Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy ASOS MX y bienvenidos a un nuevo video para jugar Duo vs 1 chicos Mi nombre es ASOS y bienvenidos a este nuevo video para el canal del video más poderesísimo ASOS Pues bueno chicos, ya nos encontramos aquí en el lobby, vamos a darle en Duo y vamos a ponerle en para no activarse la emparejamiento, no crean, no tenemos que activar el emparejamiento, no El emparejamiento, el emparejamiento, habla bien carajo, a ver muchachos, ya no tenemos que activar el emparejamiento, vamos a dejarnos estas habilidades Y vamos a darle, vamos a ver si ganamos la partida y vamos a ver si hacemos un bulla, vamos a hacerlo a la primera partida, no hacemos el bulla ni modo Pero vamos a intentar de hacernos bastante skill muchachos, deja comodo mi silla, porque anda como un poco rara, algo extraño, algo inusual Pero pues bueno, ya estamos aquí en el lobby chicos para empezar la partida, tan genial, tan heavy Este video lo estamos grabando a las, a ver que déjame les digo, estamos grabándolo a las 6.16 de la mañana chicos Me voy a poner insanísimo, porque yo soy ASOS, el mejor jugador de todo Free Fire, porque ustedes me están enseñando a jugar mis crats Pero pues bueno chicos, quedemos en la casita de por acá, ahí tenemos un enemigo a la derecha y no tenemos ninguna arma, ninguna arma mi crat Vamos a tratar de irnos hacia enfrente mis chicos, a ver que es eso por aquí, una fama Esa no contó, la vamos a jugar de nuevo, esa no contó chicos, una disculpa chicos Eh, dije fruta madre Youtube, dije fruta madre, no dije otra cosa Youtube, pero... Una disculpa mis crats, una disculpa, la siguiente la buena, la siguiente la buena mi crat, te lo prometo Ya estamos aquí en la partidita chicos, ahora si ustedes no se van a dar cuenta, pero lo voy a dejar en el video Para que vean que es totalmente, que si soy bueno jugando, no se cuantos puntos me bajaron, pero no importa Pues bueno chicos, ya estamos aquí en la partidita, estamos aquí en el lobbycito antes de caer Estamos aquí en el avióncito, para ir a saltar al Valle de Bermuda mis crats Estamos aquí en el Valle de Bermuda, somos Herodicos 2 estrellas actualmente Yo pongo que en otra partida nos quitaron bastantes puntos, vamos a caer La anterior partida creo que fue la culpa de que no nos dieron armas No, 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 soy un verdadero manco chicos, una disculpa wey, una disculpa Dale ahí un comentario de pincheazos manco wey, te ponte chingón, ponte, ponte chingón pincheazos Pero pues bueno chicos, vamos a caer aquí en el pitcito, en el pitcito, en el pit, en el pitcito Y bueno chicos, vamos a pararnos duro, vamos a proceder a bajar Son 50 personitas, pero conmigo somos 51, porque yo soy, yo no cuento, no valgo nada aquí en el free fire Porque vengo sin duo, nadie me quiere, nadie quiere jugar conmigo, no tengo duo, no tengo ni siquiera una duo No pues se bro, nadie me quiera Ay me quiere crack, ni ustedes me quieren, ni siquiera me quieren porque ni siquiera han dado like al video Si te está gustando el video no olvides dejar un buen like crack A ver, vamos a agarrar esto de por aquí Ahí hay gente eh, ahí hay gente, perdón por mitos chicos, perdón por mitos, es un poco enfermito Aquí tenemos a un amigo Bueno, aquí tenemos un amigo Buena, 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 buena Bueno, vamos a ir ¡No, no, no! ¡VALENO! 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 ¡No, no, no! Eres manco,угazos ¡Eres un manco! ¡No se debes! A la bestia, Kratz, me dieron 3 puntos Pero soy un manco, vamos a jugar de nuevo Esta sí es la buena La tercera la vencida Y si no me sale, se termina el video Y a tomar tu dislike Si no gano esta partida, Kratz Tú vas a dejar un dislike En este video Yo sé que todos los creadores de contenido Piden like, pero voy a pedir un dislike Si yo pierdo Y yo prometo que le voy a echar muchas ganas ¿Pueden ser mis habilidades o puede ser que yo esté manco, chicos? Es que soy muy manco, chicos Es que lo que pasa es que nadie me quiere Ninguna persona quiere ser digno Para amarme y quererme Porque nadie me quiere Todo el mundo me odia, todo el mundo me odia, Kratz Pero pues bueno, chicos Esperemos que mis habilidades De gran maestro, pro, campeo Pueda hacer algo por el estilo, chicos Pueda defenderme Yo sé que ahí Mi cabeza no dio para más, chicos Se me olvidó que tenía la habilidad para revivirse Y valió madres Valió madres Pues bueno, aquí estamos nuevamente En el lobby Para irnos en el avión Ya no sé, ya no saben, chicos ¿Qué les puedo decir, mis amigos? ¿Qué les puedo decir, amigos? ¿Qué les puedo decir? ¿Que estoy todo manco? Pues sí, pues sí, Kratz Perdón por la tos Este cabrón me está haciendo emotes Este cabrón me está haciendo emotes, Kratz Este cabrón me está haciendo emotes Vamos a ver ¿Qué es el hilo de la batalla? Vamos a ver si nos podemos defender, chicos O si no nos podemos defender ¿Seremos unos pinches mancos Toda la pinche vida? ¿O no seremos unos mancos Toda la pinche de madrida? Chicos, tengo rojo el ojo Porque estaba llorando Porque... ¡Mi ex no me quiere! Ya le dije que regrese conmigo A la condenada ¡Oh, ching, hija de la chingada madre, chicos! Nada, que regrese conmigo Ya no sé qué hacer Si quieren darme unos consejos por ahí Para que ella regrese conmigo Yo con todo el gusto y el amor del mundo Yo los voy a estar leyendo y diciendo A huevo, amigo Muchas gracias Porque mi ex ya va a regresar conmigo Por ese comentario que tú me dejaste, Kratz Ahí sí me quieren dejar un buen comentario Pero ya Se me está legando la traba Vamos a ver A verle A por los enemigos Yo estoy aquí Pendijeando, eh Voy a ir pendijeando, creo Escucho gente Escucho gente No sé Ey, pero soy un manco ¿Qué manco soy? Todo pecho No manches, bro A la bestia, bro No, 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 no No, 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 Kratz Pero qué chorizo me pasa, eh Pero qué chorizo me pasa Qué chorizo me pasa, chicos Todo pecho, chicos Acá hay un vato No, 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 no Lo tumbé Lo tumbé Lo tumbé, Kratz Me robó la kill No, 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 no Me robó la kill No, no, hermano Eso no se hace, bro Eso es signo de Dios, bro Eso es signo de Dios, Kratz Y se fue, y se fue, cabrón Me robó la kill Y se va el condenado Y no tengo monedas No tengo monedas, Kratz A ver, vamos a ver Agarra también esta cosa Pero no sé si agarrarla, chavales A ver Hostia, eh Vénganse, eh Tengo para todos ustedes, cabrones Tengo pa' ti, eh, mijo Y aquí en el radar Me marca un dúo, chicos Me marca un dúo No estoy como que agarro Esa escopeta Y como que no la agarro Como que me convence Y como que no me convence ¿Sabes qué? Me la voy a agarrar No, es que no tengo balas No tengo balas, chicos No tengo balas, chicos Agastamos una habilidad de Del runy spinning A ver, Kratz Aquí los tengo, Kratz Aquí los tengo, Kratz Aquí los tengo, Kratz Van a llegar por aquí Chicos Y se burla de mí Se está burlando de mí, chicos Se está burlando de mí Me está haciendo emote Chicos Los voy a agregar Y voy a ver Si me aceptan Si me aceptan Déjales, les tengo aquí en el video Se llama Pots Y se llama Nombre Japonesas Si me aceptan En el siguiente video Voy a estar jugando Dos versus uno con ellos El video acaba aquí Lo prometido os he dicho, chicos Eh, lamentablemente perdí Soy un bot Lo siento Si te gustó el video No olvides dejar tu buen like Y suscribirte Una disculpa Porque no hice mucho Eh, yo la verdad Me disculpo con ustedes, chicos En verdad Este es mi primer video En este canal De bastantes minutos Si en verdad te gustó Lo hice de rápido, chicos Porque realmente He tenido mi agenda Muy apretada Porque realmente Estoy estudiando Y estoy trabajando Y eso me mantiene Muy ocupado Pero Pues si a ustedes Les encanta mucho Este tipo de videos Y quieren que yo me ponga Pinches pica Pinches azos Ponte chingón Pinches azos Manco Demuestra que eres la leyenda Si quieres que me ponga Modo leyenda, cracks No olvides dejar tu buen like Y suscribirte Si en verdad No te gustó el video No importa Deja tu dislike, cracks Yo estaré viendo Si este video Llega a Dos likes Yo subo Otro video El día de mañana Estaré subiendo videos Todos los días Por ustedes, mis chicos Yo los amo con todo corazón Y Yo soy azos Yo soy azos Yo soy azos